Un sector que compina con nosotros, están bravos con este tema al canciller, pero bueno, estaremos muy atentos. Vamos con Carlos Láscares porque estábamos planteando si yo vengo y hago un comentario sexista o insulto a alguna persona por redes sociales, ¿tendría eso una implicación sí o no? Y esto es muy importante, especialmente, es más, Jackie, este es un tema de mucho interés para usted. Carlos, ¿qué podría enfrentar una persona bajo este escenario? Adelante, buenas noches. Douglas, buenas noches a usted, a los televidentes en casa. Específicamente, Douglas, serían días multa. ¿Y cómo lo calcularían? Muy fácil. Tomarían como referencia el salario de la persona al mes y lo dividen. Y en caso de que la persona esté desempleada, se tomaría como base de referencia lo que gana un empleado judicial, que son 450.200 colones. Pero sobre este informe, veamos la siguiente nota. Este comentario del animador Gustavo Peláez, durante el programa La Tostadora de Té de Más, lo puse en apuros. ¡Sele! La Cruz. Es de cine porno, X, de triple X. Es de una chica. ¡Yohana! ¡La X! ¡Punto! Madre, pensé que era algo porno cuando hiciste la X así. Tiene todo el perfil, madre, ya dentro de poco. Cuando ya no pase nada, va... ¡Bum! Sí la veo. No creo que lo necesite. ¡No! Esas declaraciones fueron dirigidas a la periodista, locutora y podcaster, Joana Villalobos. Por ello, podría haberse involucrado en un problema legal. Un comentario sexista puede llevar a una persona a los tribunales porque al desarrollar un comentario de este tipo, está cometiendo dos delitos. Uno de injurias y otro de difamación. O sea, está insultando a una persona, está degradando a una persona con este tipo de comentarios y está propalando la especie injuriosa en un medio de comunicación o en un programa radiofónico, televisivo, etcétera, etcétera. Bueno, el delito es injurias y difamación. Esos dos delitos tipifican penas que establecen multas, días multa, que pueden oscilar de cinco días multas hasta 70 días multa. Y que efectivamente puede manchar el expediente delictivo de antecedentes penales de una persona. No lo va a llevar a la cárcel, pero sí va a provocar que esta persona, si cometiese otro delito, efectivamente no va a poder aprovechar lo que es la ejecución de la pena condicional. Esta es la nueva ocasión de Selena Gómez junto a Roa Alejandro. Luego de la situación vivida, ¿qué rescata la joven locutora? Es importante, no solo es para mí, sino como para todos como sociedad, de que la sociedad está cambiando. Y que nosotros hoy en día deberíamos tener muchísimo respeto y muchísimo cuidado a la hora de expresarnos de cualquier persona, de una mujer o de un hombre. Y creo que hoy en día hemos evidenciado más eso. El respeto hacia todos los demás creo que es importantísimo. También fue enfática en enviar un mensaje a otras mujeres que han pasado por lo mismo. No se queden calladas, creo que esto es lo más importante. La incomodidad asusta, la incomodidad hace cambios y la incomodidad nos ayuda a alzar las voces. Entonces creo que eso sería el mensaje más importante, que todas entendamos que no nos debemos quedar calladas ante una situación, un comentario, que nosotras sintamos que es una falta de respeto. No solo hacia nuestra persona, sino hacia todas las mujeres con las que convivimos. Y es algo que nosotras las mujeres también tenemos que aprender. Ya dejemos eso de estar insultando a la otra porque me cae mal. Tratemos de hacer eso. En casos como este, ¿se es suficiente con una disculpa pública? Yo creo que la disculpa pública no va a reparar el daño que le ha provocado la imagen de una persona. Y aquí tenemos que cuestionarnos seriamente qué es lo que está ocurriendo con la sociedad costarricense. Primero, que se está propiciando este tipo de programas donde el pachuquismo y donde las actitudes revanchistas y donde las actitudes que degradan la imagen de una persona pareciera ser atractivo. Pese a lo ocurrido el lunes, el animador se disculpó públicamente en sus redes sociales y aceptó que su actitud de ese día fue totalmente inaceptable. El Instituto Nacional de las Mujeres, por medio de su presidenta ejecutiva, Marcela Guerrero, indicó en Twitter sobre este caso... ...que los medios de comunicación tienen una responsabilidad central en la erradicación de la violencia contra las mujeres y en consecuencia en la defensa de sus derechos humanos. Otras personalidades también han lidiado con comentarios sexistas, por lo que apoyan a la locutora. Lamentablemente pasa más a menudo de lo que uno realmente desearía que suceda, pero es algo, digamos no normal porque no es normal, pero sí es algo común con lo que uno tiene que lidiar. Me solidarizo completamente con Johanna, sin embargo tampoco se trata de acribillar a Peláez. Las cosas más alucinantes y tristes es que vienen precisamente de las mismas mujeres, entonces escuchar ese tipo de comentarios de mujeres realmente es lo que uno dice, bueno, ¿dónde está la solidaridad de género? ¿Verdad? Eso es generar estereotipos y eso definitivamente no puede ser. Las personas que trabajamos en este medio somos como también como víctimas de todo este tipo de acosos, de agresiones, de violencia por hombres o incluso mujeres. Que nadie tiene derecho a señalarlo a uno y a ponerle nombres y hacerlo ver como una persona que no es, con además adjetivos o simplemente ademanes que más bien lo inferiorizan, ¿verdad? La periodista agradeció todo el apoyo que ha recibido en redes sociales, en especial de otras mujeres. Le informó Carlos Láscares, Noticias Telediario. Cabe señalar compañeros, y como lo decía Joana, lo que busca con esto es un poco más de respeto, que no vuelvan a ocurrir hechos similares, que entre las mismas mujeres haya una mayor equidad, más sororidad y apoyarse, básicamente apoyarse entre ellas mismas. Carlos, aquí aprendemos todos porque incluso queda clarísimo el cuidado que se debe tener también para no herir, no maltratar, no pasar una línea que es muy delgada. Y que claramente ahora con todos los contenidos que se están generando en múltiples plataformas, uno se encuentra cada cosa que de verdad hay que preocuparse, ¿verdad? Porque son contenidos que están llegando a muchísima gente y no queremos que las nuevas generaciones empiecen a crecer normalizando que el maltrato, que el insulto debe ser parte de una sociedad. Todo lo contrario, hay que erradicarlo porque se ha luchado mucho, en especial las mujeres han luchado muchísimo también para que tengan una representatividad clara, bonita, honesta, esforzada en nuestra sociedad. Y eso tiene que continuar de esa manera porque es la única manera, valga la redundancia, de ser mejores, ¿verdad? Douglas, así como usted lo menciona, y que quede claro también de que cualquier persona puede ser sometida a un proceso judicial, aunque no va a ir a la cárcel, podría quedar, digamos así, su expediente manchado y ante una segunda ocasión sí podría enfrentar un proceso más de peso. Sí, no vale la pena. A veces incluso uno, Carlos, cuando contestas ciertos mensajes también uno dice, bueno, debería no haber contestado eso o tuve que haberlo puesto diferente porque uno no quiere de verdad lastimar a otras personas y mucho menos que se sientan ofendidas. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer, si a usted le parece...